Música Lo tiene Santiago, pa' demostrar su valía Son los hermanos García, toda la vida Quinteros Pa' mejor, chamameseros Y aunque el tiempo pegue duro Te sacarán del apuro Porque en su rancho con amor Ha de sonar en re menor Soy lento, pero seguro Un remate más aquí en el NOA Buenas tardes Buenas tardes, sí, un remate otro más en el NOA Con genética compartida La verdad que muy buen remate La gente nos sigue acompañando Esto evidencia que los productos que se pusieron en años anteriores En el remate dieron resultado Y bueno, eso es una satisfacción para todas las tres cabañas Más las dos que vienen invitadas Que se están haciendo las cosas bastante bien Digamos ¿Cómo lo ve el equipo de Pilagá? Ah, el equipo de Pilagá está consolidado La verdad que tenemos un equipo que hace años que estamos trabajando juntos Yo creo que el resultado, hablando de Pilagá en sí Se lo debemos al trabajo en equipo A nadie en especial Por eso podemos hacer y lograr todo lo que estamos logrando a través de todos estos años Y el trabajo en conjunto, como lo dijo ya con las otras cabañas Sí, las otras cabañas también Cada uno trabaja por su cuenta durante el año Y después cerramos el año con este remate de genética compartida Yo creo que trabajamos más o menos cada uno en una raza distinta Con una línea de trabajo muy parecida ¿Cómo sigue la agenda de Pilagá para este año? Y esto es el nunca acabar Ya hoy estábamos terminando el remate Y ya con los dueños estábamos hablando Y con la gente Cómo íbamos a empezar a manejar la vaquillona para el año que viene Que ya estamos pensando en el remate Cómo estamos con los toros Cuál es el control O sea, que evidentemente El remate este es el último Pero no es que se termine el año Sino que comienza ya el año que viene Porque es así Y me parece que es barro Que es algo dinámico Que tenemos que ponerle muchas ganas y mucha fuerza Y vuelvo a repetir Todo esto es bueno Y se hace con mucha alegría Y con mucho cariño Porque el equipo así lo siente Y así lo sentimos todo el equipo de Pilagá Desde los dueños hasta el último que trabaja caballo Así es Bueno, muchas gracias Y nos estaremos viendo el año que viene Si Dios quiere, Dios mediante Bueno, muchísimas gracias a vos Saludo a Isabel y a Antonio Que veo que ya te largaron solo Ellos ya están cafizos Ya no vienen más a los remates Les vamos a dar un saludo grande Un beso a ellos Y bueno, gracias por acompañarnos Durante todo el año Y seguimos en contacto Doctor Diego Grané Bueno, finalizando ya lo que fue Un remate exitoso ¿No es así, doctor? Sí, la verdad que estamos muy conformes Con el remate Creo que lo arrancamos ya hace cuatro años Con la idea de juntar Tres marcas muy importantes De tres cabañas que asesoro Y hoy por ahí lo que se nota en el remate Es la madurez del remate Creo que estaba muy buena En general la hacienda muy pareja Y las tres cabañas se veía un mismo biotipo Si bien había diferentes razas Y diferentes edades Pero creo que el biotipo animal Que estamos haciendo Se quedó reflejado en la pista Y el mercado lo valoró En cuanto a Brafford ¿Qué es lo que salió a venta? Salieron a venta Veinte toros Brafford de Piliagá Hijos de Expo, de Boomerang Hijos de Magno Pragmático Y después salieron a venta Cincuenta Baquillonas También con preñeces de inseminación Había preñeces de Experto De Guaycurú De Potente Y creo que estaba muy lindo Este lote de Baquillonas ¿Y referido a los Brangus? Bueno, los Brangus Los Guasuchos Participó con Brangus Colorado Con una ternera muy destacada Que fue el precio máximo Hermana entera de la ternera Que vendimos en Cabeza de remate En el remate de los Guasuchos Y después con Con un conjunto de toros También Bien uniforme Toros funcionales Creo que para producir Acá en el norte Santiago ¿Qué es lo que le está quedando En la agenda del doctor Diego Grané En lo que queda del año? Y bueno Terminamos el lunes que viene Con una cabaña Un remate en Santa Ana Delibramento en Brasil De Brafford Y después Ya vamos terminando La parte De los eventos comerciales Y ya estamos arrancando Con los servicios Porque esto Esto no para Ya hace un mes Que estamos Trabajando mucho Con los servicios Para poder generar Los futuros reproductores Y ya arrancar un año 2018 Con toda la agenda De nuevo ¿No? Si Con una agenda Ya bastante estabilizada Y bueno Con los remates Y ya pensando En el 2018 Bueno Muchísimas gracias Gracias a ustedes Por acompañarnos Siempre le digo A Isabel Que valoramos mucho El apoyo Para Aldo Pérez Allá en su mampa Vamos a ver Los vientres Brafford Del Rocío De Copa Quiero cantarle Al noble paisano Al que engrandece Nuestra nación Por la tarea Que desempeña Y que transpira De sol a sol Paisano Jauchos Que día a día En postre un sueño Siempre mejor En tierra arada O en las esquilas Dejan sus vidas Con gran valor Hombres de tempe Alma de acero Por los esteros Mariscador Y en claras noches De luna llena Ahoga sus penas En una canción Su signo Su signo errante De tierra adentro Marca el acento De su región A todos ellos Valcanto a mí Con voz sincera Del corazón Marca el acento Marca el acento Marca el acento ¡Gracias! 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 En versos sencillos que nacen del alma En la tibia calma del atardecer Florece mi canto a mí de los lirios El barrio querido que me dio nacer Cerrando los ojos mi infancia revivo Los seres queridos que tanto adoré Las horas felices con mi madre buena Mi novia primera que nunca olvidé Lidia los lirios en confloreo Bien amigos, llegamos al final Nos encontramos la próxima semana Con mucho más corrientes como está Hasta entonces, muchas gracias